¿Por qué me amas tanto si yo solo busco mi propio mal? ¿Por qué tanto afán si tan solo te doy mi último lugar? ¿Por qué la insistencia, la tanta paciencia por mi Señor? ¿Por qué te mantienes tocando a mi puerta? ¿Por qué? Mientras más me retiro, mientras más yo me escondo He sido útil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí Hoy te quiero decir Que si acaso me olvido Hoy me sigo negando entregarme a tus pies Yo no quiero entender de tu amor el poder Rompas mi corazón y te poses en él Y me hagas tu hijo fiel ¿Por qué no me dejas si yo tantas veces te dije no? ¿Por qué no te quejas si solo me invitas con dulce amor? ¿Por qué ofreces tanto mi tigas, mi llanto y mi dolor? ¿Por qué no lo entiendo si no lo merezco? ¿Por qué? Mientras más me retiro Mientras más yo me escondo Me contará He sido útil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí Hoy te quiero decir Que si acaso me olvido O me sigo negando entregarme a tus pies O no quiero entender de tu amor el poder Rompas mi corazón y te poses en él Y me hagas tu hijo fiel Mientras más me retiro Mientras más yo me escondo Es inútil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí Hoy te quiero decir Que si acaso me olvido de ti O me sigo negando entregarme a tus pies O no quiero entender de tu amor el poder Rompas mi corazón y te poses en él Y me hagas tu hijo fiel Rompas mi corazón y te poses en él Y me hagas tu hijo fiel